Muchachos, bien, gracias. Bueno, me encanta que estemos acá conectados. Solamente tengo hasta el momento 16 estudiantes, pero me imagino que estamos saliendo de clases de ciencias naturales, entonces es normal. Bueno, chicos, quiero escoger estos primeros minutos para contarles que la otra semana probablemente ya es fijo de que vamos a entrar a la presencialidad las personitas que se han postulado para el regreso a la presencialidad. Entonces, son como seis personas que van a regresar a las aulas y los demás van a estar recibiendo las clases desde casa. Entonces, para que nos vayamos mentalizando de que ahora vamos a estar con unos estudiantes aquí en clase y con otros desde casita. ¿Listos? Entonces, espero verlos pronto y espero, por favor, que sigamos siendo responsables con las entregas de los talleres, que no dejemos todo para último momento. Ya llevamos como un mes del tercer periodo, entonces, por favor, necesito que sigamos así. ¿Cómo les fue ayer con las pruebas? ¿Tuvieron muchas dificultades? No, señora. No, bueno, hay las personitas estuvieron escribiendo, lo siento, pero estaba en clase y no pude responder desde a tiempo. Pero pues sé que se logró el envío de las pruebas, entonces me alegra que hayamos hecho eso. Esas pruebas no solamente van a ser, es la primera etapa, viene otra etapa, pero eso es en octubre, creo. Entonces, en octubre vamos a tener el segundo cuadernillo. Tan pronto tengamos los resultados de las pruebas, obviamente lo vamos a socializar con ustedes y haremos, pues, el respectivo análisis de cómo les fue al grado octavo en matemáticas, en ciencias naturales, etc. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Alguien recuerda que estuvimos trabajando la semana pasada en la clase de reposición de las 10 y 40 de la mañana? ¿Qué empezamos a ver? Futuro simple. Futuro simple, muy bien, Katie. Katie, ¿y tú recuerdas cuál palabra utilizábamos para ese futuro simple? Si yo sabía que el futuro de los planes era going to, ¿cuál palabra agregaba ahora con el futuro con Will? Ay, futuro con Will, ya lo dije, ya lo dije, sí. Futuro con Will, ¿y para qué utilizábamos ese futuro, chicos? ¿Para predicciones, promesas? Muy bien, Nicole, ¿para predicciones, sí, señora? ¿Qué más? ¿Sólo vimos predicciones? ¿Promesas? Muy bien, Valery, sí, señora. Bueno, voy a estar buscando puntos para el taller número 2. Vale, listo, promesas. Y me falta uno. Can. Bueno, ya vamos dos. Predicciones y promesas. Me falta una súper importante. ¿Cuál es? Que no es planeado. Que no es planeado, sí, señor Keiner. Y yo me acuerdo que vimos una donde yo decía, yo tengo hambre. Y entonces yo decía, voy a ir a comer. ¿Eso cómo se llamaba? Bien, Keiner, falta una. ¿Una predicción? En el momento. Vale, ¿de cómo? Repeat, please. En el momento. Una decisión del momento. Entonces, muchachos, los veo muy activos. Así los necesito. Activos en la clase. Y vamos a continuar entonces con el Will. Y hoy sí vamos a ver más a profundidad. La forma positiva, sus usos y la forma negativa, que creo que la veremos en la segunda parte de la clase. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Y damos inicio con la clase de hoy. Entonces, muchachos, voy a proyectar esta que fue la que estuvimos viendo la semana pasada, como para que recordemos que se les mostró esto de la bola de cristal. Porque estamos hablando de un futuro que no es probable. Puede que sí pase, puede que no. En cambio, el going to era un futuro de los planes, un futuro más seguro. Estuvimos viendo la estructura de Will. Nosotros alcanzamos a copiar esto. ¿Ustedes sí se acuerdan? Sí copiaron esto, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Entonces, nosotros estuvimos viendo la forma positiva, que la voy a repasar rápidamente, para que empecemos a practicar con predicciones y con resoluciones, que es otro uso que vamos a ver el día de hoy. Ya les cuento. Entonces, el futuro simple, parte de la palabra Will, la puede relacionar con la palabra con William. No sé, William, Will. Entonces, muchachos, primera pregunta. ¿El Will significa algo? O sea, ¿significa algo? Si yo lo tengo ahí solito y le doy una traducción, ¿significa algo o no tiene traducción? Muchachos, yo expliqué esto la semana pasada, ¿sí lo recuerdan? Will no es el sujeto. Es que pasa algo con Will. Will es una palabrita que no significa nada, sino que solamente le aporta el futuro al verbo. Si yo tengo el verbo stay, acá dice quedarse. Pero si yo digo will stay, dice se quedará. O sea, este will vuelve al verbo en su forma futura. Entonces, si yo quiero decir jugar, yo digo I will play football. Si yo quiero decir que cocinaré. Digamos, estoy aquí, tengo hambre. I will cook dinner. Entonces, este will no significa nada para que ustedes lo tengan súper claro. O sea, no lo van a utilizar solito. Esa palabra no puede estar nunca sola porque no significa nada a menos que esté hablando de voluntad. Porque will significa voluntad como sustantivo. Entonces, subject, will, the verb and the compliment. Esta fue la primera cosa que vimos la semana pasada. Cómo crear oraciones positivas. Y la contracción, muchachos, que yo personalmente no la utilizo mucho, pero ustedes la pueden utilizar. Que es el apóstrofe con L, L. Bienvenidos si lo quieren usar, pero pues es mejor que separen el will para que lo puedan pronunciar mejor. Porque ustedes no están acostumbrados a esa L. Decir, por ejemplo, I will, les va a quedar difícil a diferencia de decir I will. Entonces, les recomiendo que obtenemos por ahora esta estructura completa. Entonces, partiendo de esta estructura, vamos a empezar a practicarla, que fue algo que no alcanzamos a hacer la semana pasada. Pues por el tiempo, por X o Y motivo. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a estar dando puntos. Chicos, ustedes sí vieron que en el taller número uno y en el quiz número uno yo sumé los puntos. ¿Ustedes se dan cuenta de esa suma? Sí, señora. O sea, es importante que participen en clase, que eso les va a ayudar en su nota de cuises. Hay personas que siempre tengan sus talleres en cinco porque tienen muchos puntos de clase. Entonces, si a ustedes se les dificulta de pronto los talleres porque son más buenos de pronto hablando que escribiendo, entonces participen en clase. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar. Recordemos que estamos hablando de futuro, un futuro no tan probable, como les decía, que paso, que no. Por eso es cierta foto. Entonces, vamos a hacer una speaking activity. We're going to look at the image. We're going to check the words. And we're going to create questions. Bueno, esto es una actividad grupal, pero pues la vamos a enfocar en actividad individual porque no podemos hacerla grupal hasta que estemos todos en clase. Entonces, ¿Van a tirar, por favor, todos la primera imagen? Ustedes conocen Machu Picchu, ¿cierto? Chicos, ¿sí conocen Machu Picchu? Sí, profe. Perfecto. Machu Picchu está en Perú, ¿no? Una maravilla del mundo, espectacular, hermoso. Entonces, digamos que en este momento no es un plan de nuestras vidas, sino que es algo que a mí me gustaría hacer, pero no lo tengo planeado. Entonces, si yo quiero decir que yo voy a viajar a Machu Picchu, ¿cómo podría formar esta oración? ¿Qué me haría falta? Tengo el will y tengo Machu Picchu. ¿Qué le hace falta a esto para formar una oración? A ver, vamos a dar puntos. ¿Me falta el qué? Por favor, más fuerte. ¿El verbo to be? No, porque la estructura del will no lleva a verbo to be. El going to sí lleva a verbo to be. Falta el I, profe. Sí, señor. Muy bien, Keiner. Falta el I. ¿Y qué más? Falta el verbo. El verbo. Y, Dana, ¿qué verbo puedes utilizar con esta frase? ¿Qué verbo podrías utilizar con esta oración? ¿Travel? Hagamos la oración completa para que moldeemos el ejemplo, Dana. Por favor, help me. I will travel to Machu Picchu. Listo. Entonces, en esta actividad nosotros tenemos que agregar el sujeto. I, o I, bueno, cualquier sujeto que ustedes quieran utilizar. Y el verbo que se acomode a la imagen. Pues, está hablando Machu Picchu. Ustedes pueden ir a Machu Picchu. Viajar a Machu Picchu. Visitar Machu Picchu. Entonces, acá vamos a empezar a dar puntos. Muy bien, Dana. Ya te di a Keiner también. Entonces, vamos a dar inicio a esto. Y las personas que quieran participar, pues, activan su micrófono. Yo les voy a dar tiempo para que busquen el verbo si es que no lo tienen muy claro. Entonces, vamos con la siguiente. Tenemos mandarín, que es un idioma. Entonces, ustedes van a crear la oración. Entonces, les voy a dar tiempo para que me digan, por ejemplo, yo voy a hablar mandarín, yo voy a aprender mandarín. Bueno, lo que me quieran decir. Bueno, pueden ir buscando el verbo en el traductor. O bueno, si ya saben alguno. Profe, puede ser I am going to leer mandarín. Es que hay un problemita con esa oración. ¿Quién me dice cuál es el problema con esa oración? ¿Qué usó el going to? Sí, es que no estamos ya con el going to, porque sí, la oración está correctamente formada, pero es que ya no estamos con el going to, sino que estamos utilizando el will, porque es un futuro de predicciones, de resoluciones, de cosas que tal vez quiera hacer, pero no sé si las logre. Entonces, ese going to conviértelo en, cámbialo por will. A ver, reformula esa oración. Entonces, sería, Ian will to leer mandarín. I will learn, I will learn. No necesitan del verbo to be, importantísimo. No necesitamos del verbo to be, porque ya el verbo to be, ese am y ese is y ese are no existen en este futuro. Acá yo solamente necesito decir, I will learn mandarín. ¿Quién es la chica que estaba hablando? Sarín, profe. Sarín, ok, Sarín, muy bien. Recuerda que es con will, ya ten tus punticos acá. Entonces, I will learn mandarín, o por ejemplo, yo podría decir, I will speak mandarín. Sí, la estructura es súper fácil. Bueno, muchachos, acá no hemos visto la forma negativa, pero vamos a decir que yo voy a tener un cachorrito. ¿Cómo iría eso? A ver, Lizeth, ayúdame con esta. ¿Cómo iría yo tendré un cachorrito? Entonces, sería, I will, apuí. Te falta el verbo tener, ¿cómo dices tener, Lizeth? Bueno, esperemos mientras Lizeth busca, los demás vayan pensando. Chicos, atentos. A ver, hab. Hab, ajá. Entonces, sería, I will have a will. Apuipi. 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 Muy bien, Lizeth. Entonces, necesitamos el sujeto I, el futuro will y el verbo más el complemento. Muy bien. Muchachos, atentos que voy a estar preguntando al azar. Entonces, me voy con Edwin Ortegón. Edwin, acá está hablando de cirugía plástica y yo quiero decir que voy a tener cirugía plástica. ¿Cómo diría eso, Edwin? Edwin. Edwin no está conectado. Bueno, no está. Pasemos al siguiente. Eh, Andrés, ayúdame con esta. ¿Cómo diría yo tendré cirugía plástica? Ajá. Empecemos, Andrés. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo, Andrés? A ver, Andrés, primer paso. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? I. Ay. Listo. Ya sabemos que la relación comienza con I. Kevin, partiendo de la estructura que la profesora te dio, Kevin, después del I. De, eh. Sí. Y, eh. A ver, espera, Andrés. A ver, Andrés, vamos a molestiar. Alguien que me ayude a hacer esta oración, por favor. Si no, voy a tener que escoger otra personita. Sí. Yo, profe. ¿Qué te chas? Bueno, por aquí, primera vez que veo tantos micrófonos activos. A ver, vi a Valery. Valery, ayúdame. ¿Cómo quedaría? I will, I will have plastic soda. Ok. Entonces, Andrés y los demás, vamos a analizar esta oración que hizo Valery. Ustedes, si copiaran juiciosos la estructura, ustedes saben que la oración va a comenzar siempre con el sujeto, que es I, o she, o he, o it. Y luego va a entrar el will en futuro, que es el modal, y viene el verbo que utilizó Valery, que es have, o puede ser cualquier otro. Y el complemento, entonces, I will have plastic surgery, que es como que puede ser una resolución del 2025, que tal vez tenga plata y lo haga. Muy bien, Valery. Paula, vi que activaste tu micrófono y vamos a hacer la siguiente, Paula, juntas. Paula, acá yo quiero decir que vamos a viajar en el tiempo. Y ahí ya te dimos el verbo. ¿Cómo quedaría esa oración, Paula? I will travel in time. Perfecto. Sí, señora. I will travel in time. ¿Qué significa? Que viajaremos, o puede que el mundo viajara en el tiempo. Bueno, eso es una predicción, algo que puede que pase, puede que no, que parece que no. Muy bien, Paula. Sarit también ha activado su micrófono. Sarit. Miremos la siguiente. Bien, Sarit, ¿qué verbo viene a tu mente? Pensemos en un verbo para esto. ¿Qué verbo utilizarías en español? Esto, bailar. Listo. Este tap dance es un tipo de baile. Entonces, ¿cómo dirás, yo bailaré tap dance, por ejemplo? ¿Cómo quedaría esa oración, Sarit? Y I will dance, tap dance. Muy bien, Sarit. Sí, señora. I will dance, tap dance. Bueno, ustedes dirán, profe, pero dance y dance. Es que dance en uno es el verbo bailar y en el otro es baile. O sea, que no está mal. Muy bien, Sarit. Me encanta que participen. Bueno, esta de Mars. Marte. ¿Y yo qué podría decir de Marte? A ver, alguien que me ayude a hacer esta con Marte. ¿Nadie? O me tocará escoger al azar, chicos. A ver, yo puedo. Listo, Lisette. Ayúdame, por favor. I will travel to Mars. To Mars. Muy bien, Lisette. Por ahí una niña había activado el micrófono. ¿Quién era? Pero bien, Lisette, ¿quién era la chica que activó el micrófono? Paula, profe. Paula. Bueno, Paula, intentemos la siguiente. No pasa nada. Bueno, Paula, vamos a mirar lo siguiente. Estamos hablando de World Cup, que es la Copa Mundial. Tú puedes decir que vas a ir a la Copa Mundial, que Colombia va a ganar la Copa Mundial. Bueno, ¿qué quieres decir, Paula? Que voy a ir a la Copa Mundial. Listo. ¿Cómo decimos ir, Paula? Ese típico verbo de ir al colegio, de... El típico verbo que ya sabemos que comienza con G. Listo. Háganme la oración, Paula. Y I will go World Cup. Listo. I will go to... No falta hacer tú, Paula, para decir como A. Listo. I will go to the World Cup. Muy bien. I will go to the World Cup. Perfecto. Continuemos. Ay, listo. Perfecto, chicos. ¿Sí nos quedó claro cómo formar oraciones positivas? Sí, señora. Importante, por favor, saber que empezamos con el sujeto, luego viene el will, luego viene el verbo y viene el complemento. Vamos a ver más ejemplos para seguir practicando la forma positiva y vamos a hablar de resoluciones. ¿Ustedes saben qué es una resolución? ¿Ustedes saben qué es una resolución? O sea, bueno, a final de año hay personitas que se sientan y hacen sus resoluciones para el 2022. ¿Eso qué es? ¿Nadie sabe qué es una resolución? ¿Saber lo que va a ser lo que va a ser? Algo que ustedes quieren lograr para el próximo año. Entonces, no sé cuándo ustedes de pronto sean mayores, ustedes planeen las cosas que quieren, entonces se sientan y uno escribe, el otro año voy a viajar a París, voy a leer más libros, voy a leer más o haré más amigos, jugaré más, saltaré más, me organizaré más, eso son resoluciones, cosas que uno plantea para un futuro cercano o para un futuro lejano. Entonces, acá este wheel también me sirve para hablar de resolutions o en español resoluciones y por eso estamos viendo esta diapositiva que dice New Year's resolutions, resoluciones para el nuevo año. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de estas resoluciones de alguna persona, o sea, imaginemos que esto es de un niño o de una niña y nos está contando lo que va, lo que quiere para el próximo año. Entonces, vamos a leerlas juntos, vamos a entenderlo y ahorita ustedes me van a contar una resolución que tengan para el 2022. ¿Listos? Entonces, atentos, tranquilos, en este momento no tienen que copiar nada, vamos a analizar sentence by sentence. So, first, sentence number one, I will clean my room more often. Bueno, entonces, la primera resolución que nos está contando este niño o esta niña es que va a limpiar su cuarto más seguido, ¿cierto? Entonces, eso puede ser una resolución de un niño, de pronto de un adulto también, pero pues depende de lo que la persona quiera lograr. Entonces, ustedes vayan pensando en las resoluciones que quieren para el 2022, por favor, porque ahorita voy a empezar a coger personitas a preguntar. Una resolución, viajar, no sé, volver al colegio, aprender inglés, ver la serie, una serie puede ser, quiero verme en la serie Games of Thrones, me la quiero ver toda. Esa es una resolución. Sentence number two, I will read more books. Otra resolución puede ser que van a leer más libros, o que van a leer de pronto un libro en específico. Ejemplo, el mundo es el que le voy a poner a la profe Lilian al 3, entonces no sé qué. Bueno, I'll read more books, o a specific books. Number three, I will drink more water. Bueno, esto también puede ser una resolución, beber más agua, de pronto porque la persona se va a ejercitar más, etc. Number four, I will get good drinks. Sacaré buenas notas. Eso también puede ser una resolución para el 2022. Pueden especificar en qué materia quieren sacar buenas notas, matemáticas, spanish, religion, ethics, english, etc. Good grace es... ... Aparte... ...ten more time with my family. Uy, un punto de una persona que me recuerde que significa spend. Que lo vimos en... ...en vocabulario de planet. ¿Gastar? Sí, Valery. Sí, señora. Gastar. Entonces, acá que está diciendo, Valery, I will spend more time with my family. ¿Qué querrá decir esa oración, Valery? ¿Tú qué crees? ¿Va a gastar algo en la familia? Sí, o sea, va a pasar más tiempo con la familia. Muy bien, Valery. Entonces, ustedes pueden poner acá que vayan a pasar más... Bueno, gastar en dinero y en tiempo es pasar. Entonces, pasar más tiempo con mi mejor amiga, con mi papá, con mi mamá, con los profesores. Bueno, lo que ustedes quieran escribir. Voy a hacer más amigos. Eso también es otra resolución muy común en los niños. Voy a hacer más amigos. Voy a gastar menos tiempo jugando videojuegos. Voy a montar mi bicicleta más seguido. Entonces, todos van a pensar en una resolución. ¿Ya la tienen? O sea, pregunta. ¿Ya hicieron su resolución? ¿Tienen alguna ya hecha? Que ojalá no sea la misma, pero que vaya enfocada, pero que la hayan modificado un poquito. ¿La tienen ya lista? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, vamos a empezar a nombrar. Entonces, mientras empezamos con Valery y Paula, que creo que ya la tienen. Entonces, ustedes van y voy mencionando a la... Entonces, Valery, ¿puedes ayudarme con tu resolución? ¿Qué es tu resolución para 2022, Valery? I will have meet a K-pop group. De nuevo, perdón, no te escuché bien, Valery. Qué pena de nuevo. I will have meet a K-pop group. Ok, me estás hablando de encontrarte con alguien de K-pop, ¿cierto? ¿Me puedes decir en español qué quieres decir? Encontrarme con un grupo de música K-pop. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí solamente dice I will meet a K-pop band. O puedes poner la banda, por ejemplo. I will meet BTS. I will meet Blackpink. Así. Muy bien. Valery, perfecto. Paula, ¿cuál es tu resolución para 2022? I will travel to you, ¿cuál es tu desea? Ah, ok. Bueno, Paula quiere ir al mar. Qué chévere. ¿A cuál? ¿A cuál de todos, Paula? Pues, no sé, Tiché. Tu Santa Marta, tu Cartagena. Bueno, Paula, muy bien. Otra persona que quiera compartir, antes de que empiece a nombrarlos a ti, que la tenga lista ya. Yo, profe, Sarit. Sarit, ¿te escucho? Y will travel as a family. ¿Cómo, Sarit? De nuevo, creo que se te cortó un poquito. I will travel, creo que dijiste I will travel. I will travel as a family. ¿Qué quieres decir ahí, Sarit, que no te entendí el verbo? ¿Cuál verbo estás utilizando? Quiero viajar con la familia. Ah, travel with my family. Ok, Sarit, muchas gracias. Listo, perfecto, Sarit. Listo, vamos a empezar a nombrar acá al azar. Julian, give me your resolution for 2022. ¿Julian? Sí, profesor, es que no tenía el micrófono prendido. Sí, es unos... Ahorita no veo hablando ahí y... Te entiendo. Julian, a ver. I will live in Spain. I will live in Spain. Muy bien. Recordemos que la pronunciación del I es I, chicos. De la I. Muy bien, Julian. Listo. Jenny, Valentina, resolution for 2022. I will travel around the world. Listo, Valentina. Recordemos a todos, por favor, esto se pronuncia I. I will, I will. Entonces, la resolución de Valentina es I will travel around the world. Uy, Valentina, ojalá lo logres. Listo. Vamos con la resolución de... No sé si... Shadow, Shadow, Shadow Resolution, please. ¿Por qué? Shadow. Creo que Shadow está experimentando problemas de internet porque ya me había escrito por interno. Entonces, vamos a... Vamos a... Robinson. Resolution for 2022. Robinson. Chicos, si yo los nombro y ustedes no participan, ya les dije que yo pues pongo falla porque es como si no estuviera en la clase. Repito, Robinson, ¿estás ahí? Sí, señora, profe. Bueno, Robinson. Go ahead. Robinson. Profe, qué pena es que... Esto puedo pasar. Marlon, please, help me with this, please. Give me your resolution for 2022. I will travel. I will what? Repeat, please, Marlon, qué pena. I will what? No te entendí la otra parte. I will travel of Paris. Ok, thank you, Marlon. Perfecto. Continuamos por acá. Marcos, resolution for 2022. I will enter to study. Uy, bueno, ojalá lo logres, Marcos. Yo creo que así será. Here, give me one resolution. Marcos. Caner. I will eat... Cane. Ya, ya apareció. I will... Espera, ah, va un poquito más fuerte que te escucho súper lejos. Te escucho, pero lejos, más fuerte. I will eat more healthier. Ay, muy bien. I will eat healthier. O sea, que va a comer más saludable. Muy bien, Caner. Sí, señor. Juan Camilo Villamil. I will play football. Bueno, una resolución. De pronto no lo estás haciendo ahorita en el momento, Juan Camilo. A veces. Bueno, listo. Sergio Paón. Sergio. Sergio. Teacher, yo. Bueno, ¿quién dijo yo? Sara. Ah, Sara, te iba a llegar a ti, pero bueno, manera que te hayas adelantado. Sara, give me your resolution. I will travel to Spain. Ok, I will travel to Spain. Listo, Sara. Muy bien. Sara, ¿tú estás leyendo los ejemplos que yo he dado en toda la clase? Sí, Sara, no he entendido cómo es. Sara, ¿tú estás leyendo los ejemplos que yo he dado en toda la clase? Lo que hemos hecho en toda la clase? Sí, pero no he entendido muy bien. Bueno, alguien que me ayude a explicarla, Sara, ya Robinson, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo resoluciones. Estamos haciendo resoluciones. ¿Para qué año? 2023. Bueno, de hecho es el 2022, pero bueno. Y yo les di ejemplos acá, Sara, y yo les di ejemplos acá, I will clean my room, I will read my books. Entonces, nos estamos proyectando en algo que queremos lograr en el 2022. Por ejemplo, unas personas dijeron que querían comer más saludable, que querían viajar a España. Entonces, estas resoluciones son como sueños que uno tiene para el 2022, que de pronto se proponga lograrlo, pero no, puede que sí, puede que no. Entonces, por eso no son planes, son resoluciones. ¿Sí, Sara? Vamos a escudir a otra persona y te vuelvo a preguntar para que veas. Ya voy a terminar de nombrar a todos. José Julián, give me your resolution. José Julián. Yo, teacher Katie. Bueno, Katie, démosle tiempo. Vas a decirme y que se prepare, José Julián. Katie, what is your resolution? In what to will... I will... Espera, Katie. Ya no, chicos, recordemos. Pronunciación. I, 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 I will... Perdón, Katie, ahora sí. In what, in what to will... Coffee region with my family. ¿Cuál verbo utilizaste, Katie? Will. No, will no es el verbo. Will es el modal. ¿Cuál es el verbo que estás utilizando? Por ejemplo, en esta primera oración el verbo es clean, en esta segunda el verbo es read, en esta es drink. Entonces, ¿cuál verbo utilizaste, Katie? Oh, bueno, ¿qué querías decir en español? Katie, ¿qué querías decir en español para ayudarte con la traducción de pronto te faltó el verbo? No. Katie. Yo, teacher, licenciado. Bueno, voy con Carlos. Katie desapareció. Carlos, what is your resolution? ¿Qué querías decir en español? Carlitos. Bueno, Katie, tranquila, yo espero. Esto, Carlos. ¿Carlos dónde está? Bueno. Siguiente. Andrea Pedraza, your resolution for 2022. ¿Qué querías decir en español? Andrea. Profes, que no le entendí, es que la internet ya está muy mal. Ya le he seguido hace rato. Bueno, me muevo abajo y me falta, Saray, ahora sí tienes la idea de cómo hacer la oración, Saray. Teacher, ¿puedo yo también? Sí, Andrés, claro, ya iba, es que iba por Marley, por ti, para terminar y ya continuar. Entonces, Andrés. Andrés, sí, ¿cuál es tu resolución for 2022? Acá como que el internet está malo porque a veces se le va el audio y no le entiendo, no le escucho eso. Bueno, Lutin, dame tu oración. Y I will, I will to fix my room at Hammer. Ok. Bueno, te entendí que vas a arriesgar tu cuarto, ¿sí? Sí, señora. Y entendí, Hammer, ¿estás hablando de martillo o de qué estás hablando? ¿Sí? No, ¿qué dice? Esto como los de un Hammer, o sea, de Hammer, de los que juegan, ¿sí? ¿Sabes cómo es? No, pero bueno. Pero bueno, Andrés, bien. Listo, ahora sí, Saray. Espérame, Teacher, espérame, es I am, I will travel next year. Listo, I will travel next year, porque si hablas de este año, estás hablando de resoluciones del 2021, estamos hablando del próximo. Bien, Saray, y me falta Marley. Marley, Marley, ¿cuál es tu resolución? Marley, Marley, Marley. Marley. Chicos, tengo muchas personas que no están respondiendo y pues yo qué hago, anotarlos y les pongo falla. Y, Giseth, ¿tú querías darme tu resolución? ¿Cuál es tu resolución? Sí, señora. I will travel next year with me, family, and read better every day. Ok, bueno, me gusta que tengan resoluciones largas. Creo que ya le pregunté a todos. Si no le pregunté a Dana es porque Dana ya ha participado, entonces por eso no me foqué. Igual a Nicole, por eso no le pregunté a esas chicas. Pero, ¿qué quería decir? No quiero, Katie. ¿Señora? Teacher, ahorita si me bloqueo, ¿a quién no me dejó hablar? Estamos experimentando problemas críticos, Katie. Katie, no sé, el verbo que ibas a utilizar creo que era travel, todo va a ser de viajar a la región, algo así que entendí, ¿sí? No sé, algo con región. Que el próximo año quería viajar al eje cafetero. Ah, ok. Entonces, next year I will travel to eje cafetero. ¿No se coloca región? ¿No se pone qué? Pues, como yo lo hice fue, in which to a coffee región, which, my family. Es que no tienes el verbo, Katie. ¿Dónde está el verbo en esa oración? ¿Cuál es el verbo que utilizaste? Por eso te estaba preguntando, ¿cuál es el verbo que utilizaste? ¿Which? Es que si tú dices, me estás hablando de will, vamos a mirar esta oración que te doy, estoy acá en la pantalla, Katie. Will no es el verbo, es el modal, es el que me pone en futuro el verbo. Entonces, después viene otro verbo. Ese es el verbo que te estoy preguntando, ¿cuál estás usando? Te entendí el complemento que es ir a la región del eje cafetero, pero no entiendo cuál verbo estás utilizando. Por eso te pregunto, ¿estás utilizando? Viajar a la hora. Por eso. ¿Y cuál es, cómo se dice viajar en inglés? ¿Qué? ¿Qué? Chicos, viajar en inglés. ¿Travel? Travel. Travel. Listo. Es que no lo estabas diciendo, Katie. Travel, travel, por favor. Travel. Travel, que yo creo que lo van a utilizar bastante. Muy bien, Katie. Tranquilo, no te preocupes. Gracias por participar. Bueno, muchachos. Esa es la manera de expresar resoluciones y de hecho lo van a encontrar en el taller. En el taller va a haber una parte donde ustedes van a hablar de las resoluciones para tal año. Yo les puedo poner ahí el año 2025 o 2030. Bueno, entonces van a pensar a futuro qué les gustaría lograr para este año. Por ejemplo, si es para el 2030, usted ya tiene que estar en la universidad, entonces yo estaré en la universidad, yo tendré mi casa, yo no sé. Entonces, ustedes ahí van a hablar de las resoluciones. Pero lo importante es que haya quedado claro este uso de las resoluciones. ¿Sí, muchachos? Sí, señora. Listo. Gracias por confirmar. Vamos a completar esta clase con las predicciones, porque necesitamos como trabajar esos usos que fueron resolutions and predictions, los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Luego veremos decisiones del momento y promesas, pero la idea es no saturarnos de tanto. Entonces, vamos a ver predicciones. Entonces, recordemos que las predicciones son algo que yo digo, esto va a pasar, puede que pase o puede que no. A diferencia del going to, no son basados en evidencia. Yo puedo decirte, yo creo que tú te vas a casar en tres años, pero no hay ninguna evidencia de la persona puede estar soltera, puede estar comprometida o puede que no. Las predicciones manejan la misma estructura de la que hemos estado trabajando. Eso es lo que se llaman predicciones, porque es como lo que usted le dice a la persona. Uy, tú te vas a casar en tres años. Eso es como una predicción que uno hace a la persona. Entonces, yo les voy a brindar unos ejemplos que me gustaría que copiaran en sus cuadernos para que tengan clara la estructura y ya en la segunda parte de la clase que pasemos a negativo, ya lo tengan súper claro. Entonces, yo les voy a brindar unos ejemplos que tú te vas a casar pronto. Entonces, esa es una predicción que pronto le hizo un amigo, le hizo una persona que lee las cartas o su horóscopo. Porque ustedes han visto que en el horóscopo le dicen como encontrarás el amor de tu vida. Perderás algo importante. Entonces, esas son predicciones. You will get married soon. Es nuestro primer ejemplo del día de hoy para predicciones. Y pues espero que mientras estoy explicando, por favor, estén consignando sus cuadernos. Entonces, vamos con otra predicción. You will fly on a business trip. ¿Qué es que tú vas a volar o que vas a viajar a un viaje de negocios? Entonces, acá tenemos el verbo fly. ¿Por qué? Porque fly es volar, pero también cuando ustedes utilizan ese medio de transporte que es avión, entonces van a utilizar fly. Entonces, I will fly in an airplane, I will fly to Spain, bueno, etc. Entonces, you will fly on a business trip. Miremos la estructura, sujeto, will y el verbo. Muchachos, tiene que estar el verbo, cualquier verbo, pero si no hay verbo, no hay oración. Porque la verdad, no tendríamos sentido solamente con el will. Siguiente. You will buy a new sports car. A ver, alguien que me ayude a traducir esta oración. ¿Qué predicción le están haciendo a este chico? ¿Va a comprar un nuevo carro? Sí, señor. Va a comprar un nuevo carro. Y sports es carro deportivo. Sí, entonces es como una predicción que yo digo, uy, ya los vas a comprar un carro. Ahorita, en la segunda parte de la clase, vamos a hacer unas predicciones así. Y con, bueno, ahorita les explico en la segunda parte, si no, no se nos va a la clase. You will buy a new sports car. Listo, vamos con la siguiente. You will have a son very soon. Uy, ¿qué predicción le están dando a ese señor? ¿Qué va a tener hijos? ¿Qué va a tener un hijo pronto? Muy bien, Lisette. Sí, señora. ¿Qué va a tener un hijo pronto? Entonces, es una predicción. You will have a son, hijo, very soon. Muchachos, pues, no les brindo muchas oraciones porque, pues, esto es lo que necesitamos para trabajar en la segunda parte de la clase. Antes de terminar, para que puedan seguir con ética, creo que tienen ética, no estoy segura. ¿Hay alguna pregunta del uso del will en forma positiva? Muchachos. No, señora. No, señora. Bueno, listo. Entonces, en la segunda parte vamos a continuar, pues, trabajando, pero ahora ponen la negación y vamos a seguir viendo predicciones y resoluciones. Por favor, que nos quede claro qué es una resolución y qué es una predicción. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos vemos a las 10 y 40 en el mismo link, pero yo lo vuelvo a reenviar para que no se confundan. ¿Listos? Bueno, profe, gracias. Listo. Goodbye, muchachos. Pueden pasar a la clase ética. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. Goodbye. 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 Gracias. 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 Gracias.